69 instituciones educativas del país fueron autorizadas para retornar a clases, de ellas 57 son fiscales. La mayoría se encuentran en las zonas rurales, con ello se pretende evitar la deserción escolar. El Comité de Operaciones de Emergencias ha autorizado ejecutar un plan piloto de vuelta a clases presenciales. El mismo será progresivo. El afro máximo es del 30%. Para esto, los padres de familia deben llenar encuestas en las que indican si están dispuestos o no a enviar a sus hijos a las instituciones educativas, en las cuales se exigirán reglas como mantener la distancia, usar la mascarilla, mantener la puerta del aula siempre abierta, entre otros. Los planteles serán sometidos a evaluaciones para identificar que cumplan con todos los requisitos de higiene. Sin embargo, el temor de que los menores se contagien de COVID está presente. En Quito, son 13 las instituciones que han recibido dicha autorización. La responsabilidad de mantenerse sanos está en manos de todos, tanto familias como escuelas. Los planteles deben realizar estrategias para que las niñas, niños y adolescentes eviten actividades que les ponga en riesgo. La realidad en las zonas rurales es distinta a las urbanas. En muchos casos, los hogares no cuentan con los recursos tecnológicos para la educación de sus hijos. Informó Valeria Navarro.